Música 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 Oh, ¿qué es eso? Ah, ¿qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es el hotel? ¿Hotelerte omen? ¿Hotel Akim? Sí, pero está bien, nosotros los cubrimos en casa los cubrimos y se senten al nene, el puro era nene, o curo era un nene, y quedaba sin dificultades. No, no, pueden estar continuando el bujuh y la bujuh se nos sentí. Como nosotros, no, no cuerda se moca más los cubrimos, el bujuh va a cerrar un desil aciáticos y no hay vida. . . La gente no vende a nadie. Realmente, hay problemas, hay problemas. ¿Cómo haces eso? ¿Pueden hacer eso? No, las empresas no son. No, no, no. De todo, si me llega a nadie a nadie. No, no. Pero se le llama a nadie. No, no, no. La de la vida. La de la vida. No se le llama. Lo que haces entonces. ¿No? Como haces eso? No. Yo. No había idea el gobierno. La gente en agencia como un gobierno de la provincia. No, 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 no. ¿Tú nos han gobernado? Sí, también hay gente que está haciendo en el gobierno. Y luego hay gente que está haciendo un gran millón, hay gente que está haciendo un gran millón. Aquí hay gente que está haciendo este año, ya que antes de entrar a un gran millón aquí está haciendo que se ayuden a hacer y hacer un gran millón. ¿Cacche, san? Cacche, haces las cifras. ¿Y ahora están haciendo un gran millón? ¿Qué es el gran millón, para qué haces? ¿A qué alguien le llama? El miguel es el sucio El el comercio es el Perdión Es el comercio. El comercio es el comercio El comercio es el comercio El comercio es el comercio Pero el comercio es el comercio Así que tienes que tener problemas La ciudad de Paris Es el comercio de 1936 Pero se están asimilando Si tu te escuchas, si tu te escuchas, si tu te escuchas Si, tu te escuchas Si tienes el comercio Si te escuches, ¿Tmo te escuchas Luego trajes a los otros lugares y yo, con los años no siguen en anguas, ... en lockdown, después de 5 años el papá y yo, sean los trabajadores de los gente, que viajamos en forma. ¡Suscríbete al alaabra! Si suena que el alaabra a las unas unas, ¡Suscríbete al alaabra! Muy bien.